En esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz Habla conmigo ahora, Señor habla conmigo ahora Señor habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz Habla conmigo ahora, Señor habla conmigo ahora Señor habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz Cuando queremos escuchar el ojo de Dios Vamos a cantar una vez más En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz Ayuda, pongo mi vida ahora Habla conmigo ahora, Señor habla conmigo ahora Señor habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz Habla conmigo ahora, Señor habla conmigo ahora Señor habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz Querido y eterno Padre que estás en los cielos en esta hora